Bueno amigos, estamos en el Real Café y estamos con un amigo que yo quiero mucho, Jorge. Terminas el año con 17 y 0. ¿Qué significa este año? ¿Cómo ha sido este año para ti? ¿Cómo tú lo cualificas? No, ha sido un año esplendoroso, me siento muy bien, porque no solamente aquí en este país, sino que he conquistado Europa también, porque mis peleadores han peleado ya y lo hemos hecho muy bien y creo que me he extendido un poco más en la amplitud de lo que es mi calidad de arte como entrenador y creo que estoy en mis mejores momentos ahora en este momento y todo lo que he hecho. Los muchachos han ganado toda su pelea convincentemente y mis resultados han sido esplendidos. De verdad que me siento muy contento y espero que el año que viene sea mucho mejor que este. Voy a trabajar fuerte para que eso suceda. ¿Cómo tú ves el futuro de Neslan y del Maha? ¿Qué es lo que hay para ellos ya inmediatamente? Bueno, para Neslan vamos a defender el título. Yo creo que Neslan necesita dos o tres peleitas más para que madure más. Él tiene 22 años y creo que con las peleas estas que estamos haciendo ahora, peleando con peleadores y con mucho más experiencia, con mejores de calidad, eso le ha dado un mejor nivel a Neslan Machado. Y lo contrario de Neslan, Maha Socarra es que creo que ya Jairo Socarra debe estar peleando con los mejores poseedores del 1 al 10, con los mejores, porque creo que ya se va a estancar si no lo hace. Creo que viene el primero de Ferrer, ¿no? Vamos a pelear el primero de Febrero en el Hard Rock Casino, en una cartelera de Tutu Zavala. Y vamos a pelear por un título, vamos a pelear por un título que nos va a ubicar dentro de los 10 mejores goceadores en el mundo. Así que ya estamos en un saltito, ya lo que falta es que llegue Febrero a ver qué sucede. Y sé que lo que va a suceder es bueno. Jorge, y en particular el año para el boxeo cubano, ¿fue bueno, fue malo, fue neutral? Yo creo que tuvo sus bajas y sus cosas buenas al final. Y creo que hubo un mal comienzo y estamos determinando muy bien con las nuevas figuras que están comenzando. Como Jorge Romero, como Nalán Machado, como Manny, que los otros ahí hicieron una pelea maravillosa. Como otros peleadores que ahora no recuerdo, pero que todos lo han hecho en su papel. Y creo que los entrenadores están muy enfocados, estamos un poquito más unidos, yo creo ahora. Tú crees, y hablamos hace poco con buenos amigos acá, la gran generación de cubanos que pasó aquí. Algunos que se han ido ya, otros que están todavía en los últimos catuchazos. Se quedó a deber, se quedó por encima, se quedó por debajo. Y cuando te digo la gran generación, te hablo de los Olí, te hablo de los Rigondeo, te hablo de los Bamboa, te hablo de los Lara, te hablo de esa tremenda generación que llegó, campeones olímpicos, campeones mundiales. ¿Cómo tú ves el paso de esa gente para el boxeo? Nos quedamos abajo, nos quedamos abajo porque tenían más que hacer. Pero bueno, unos se quedaron por cosas ajenas al boxeo y creo que eso fue lo que hicieron, que no quedaron en la posición que nosotros de los fans y nosotros de los entrenadores pensábamos ellos. Pero tanto, tanto, lo que es el nivel del boxeo de cubanos ha mermado. Ha mermado porque las grandes estrellas como Keyundiado, como Camboa, como el Lara, que han tenido sus pérdidas a última hora, otros han alcanzado su triunfo y eso. Y creo que el nivel, si no lo hacen esta juventud de aquí a ahora, yo creo que nos vamos a quedar estancados. Porque de lo que están saliendo ahora, es muy difícil esta situación ahora de salir de Cuba. Así que ya de lo que es la inmigración, ahora aquí a los Estados Unidos va a ser muy poca. Así que tenemos que hacerlo con lo que tenemos y con lo que viene en camino. ¿Y con lo que tenemos, crees tú que hay para dar cosas grandes? Sí, sí, yo creo que hay sus selecciones, hay sus selecciones. Yo creo que sí, que vamos a dar un salto arriba, vamos a salir con todo. ¿Ribundiado? ¿Le queda ribundiado? ¿Puede volver a ser campeón del mundo? Sí, yo creo que sí, si le dan la oportunidad, eso es otra cosa. Porque sí, él tiene la calidad y eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que hace falta es creer en la oportunidad por grandes títulos y que él pueda alcanzar el nivel que tuvo antes. Y el tema de Fury Wilder, ¿a quién viste ganar? Yo viste ganar a Fury, a Fury por muchos más ramos. Sí, de verdad que se cayó dos veces, pero se levantó y se recuperó y hizo lo que tenía que hacer. Así que creo que Fury ganó esa pelea definitiva. Bueno, cuídate mucho Jorge, gracias. Y nada, el próximo año en Inglaterra, ¿no? Seguro, sí, sí. Inglaterra, España y Estados Unidos. Así que en los tres lugares. ¿Tres pasaportes? Sí, sí, en tres pasaportes. Así que aquí estamos.